y i i i i i i i bueno chacra sexual chacra sexual es muy 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 importante porque en este centro se integra el femenino y el masculino integrar el femenino y el masculino implica un gran trabajo no solamente de chacra sexual sino de sino de plexo solar sin embargo si bien el femenino es de es de chacra sexual y el masculino es de plexo solar su integración unificación sea a nivel de chacra sexual se dañó ok vaya entonces el chacra sexual en sánscrito suavistana significa el centro sacro tiene un círculo este círculo representa la luna llena acuérdense cómo era el del el del chacra raíz era un cuadrado ajá que todos tienen flores de loto el chacra raíz tenía cuatro pétalos muy bien el sexual ya tiene cuántos seis pétalos muy bien es un círculo representando la luna pero también representando la unidad y tiene esta esta media lunita que supuestamente es un cocodrilo si que simboliza pues como la fluctuación el movimiento en las diferentes si lo que pasa es que no pues pues hay las representaciones que traen el cocodrilito o sea la la lunita cierto que esto representa como todos los movimientos emocionales que se generan a medida de las fluctuaciones de la luna pues como tal del 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 astro luna pues digamos así así está regido entonces por la luna porque está regido el chacra raíz muy bien muy bien y el sentido del chacra raíz cual es por el olfato muy bien hicieron el ejercicio de los olores muy gracias el sentido de que porque hay una cebolla pimienta con los ojitos cerrados identificar el sentido entonces es el gusto que quiere decir que este chacra se activa se nivela y se potencia a través de los sabores dímelo a mí el elemento es el agua por eso en este chacra trabajamos mucho los mantras la programación en odo lingüística ya la palabra un poco más consciente si porque pues todo lo que lo que se genera a través del chacra sexual se graba pues en realidad de todos los chacras se graba en las aguas celulares para generar modificaciones y transformaciones profundamente en el nivel del ADN entonces el chacra sexual con este elemento de agua también nos invita a leernos en nuestras emociones a través de los diferentes ciclos de la luna llena menguante nueva creciente si el elemento es el metal es el oro y los cristales hay varios cristales piedra lunar cornalina cuarzo naranja selenita durazno durazno por ejemplo que si bien es un cristal de alta duración eleva muchísimo la frecuencia durazonal la selenita durazno y las esencias el ilam ilam y el sándalo está entonces ubicado en la región pública entre la quinta vértebra lumbar y el hueso sacro más o menos dos deditos abajo del ombligo y en la parte posterior a la misma altura ejerce influencia como les decía ahorita sobre todo el líquido regular la digestión los jugos gástricos por eso es que cuando una persona está muy emocionada y se me regó la bilis ¿se han escuchado ese dicho? ¿se han escuchado? que dicen yo no sé que se me regó la bilis ¿sí? es porque acuérdense que las emociones se manejan a través de del chacra sexual y entonces regula los jugos gástricos ¿sí? el sistema urinario influye junto con el primer chacra en la esfera sexual entonces controlan las gorejas los ovarios la próstata los testículos en los riñones es muy importante es casi que vital que estemos muy claros en esto porque muchas veces se han dado cuenta que se inflaman los riñones que hay dolorcitos los riñones miren que son de chacra sexual pero también trabajan en estrecha relación con el chacra raíz y cuando hay afecciones a nivel de riñón está asociado a los ancestros a la familia a lo que yo no puedo comprender a donde mi familia que me pesa y que me estanca entonces es como una alerta un llamado de atención para trabajarse a nivel emocional con esas y con unas aguas liberar todo aquello que a nivel ancestral todavía está como estancadito en la vida diaria este chacra actúa como el centro de poder de las relaciones y la interacción con los demás eso que quiere decir que el chacra sexual es de acuerdo a ese desarrollo y a ese nivel que tiene este chacra entonces es para mi más fácil relacionarme o no si las energías de tercera dimensión que me invita a liberar entonces son las pasiones guiadas por el ego si aquí es muy importante hacer esa tarea de reconocer que es mi vida que es mi vida es guiado por el ego si o sea como espere y verá que es que yo no me quedo con esta espere que es que yo voy a sobre salir y voy a ser mejor yo voy a demostrar de que estoy hecho mmm esas cosas que son como no porque de verdad estoy en una actitud en un sentido de servicio sino porque quiero figurar quiero llamar la atención quiero eh demostrar que soy capaz de ¿cierto? los deseos alimentados los deseos alimentados por el temor no que miedo yo no hago esto porque que miedo yo no hago esto porque bueno muy bien déjalo entonces para todo lo que no me deseo yo primero jajaja en el chakra grave sexual se hace entonces es toda la todo el impulso o la transformación interna y mental a través de los opuestos porque hay dualidad porque ahí es donde se integra el femenino y el masculino ¿cierto? entonces una de las cosas más importantes que hacemos en el chakra sexual es para todo lo que no me gusta yo primero que es transformar la creencia mental e integrarla en la estructura sexual para que yo pueda adaptarme fácilmente desde el nivel de paz armonía y alegría frente a todo lo que es y existe ¿cierto? yo primero yo lo hago de primero entonces no me gusta lavar los baños propongas lavarse los baños de la casa no me gusta lavar los platos propongas lavarse los platos de la casa no me gusta planchar entonces a mi me encanta entonces lo pongan a planchar cada vez que haya un ropero hágale no me gusta montar en bus entonces no me aleje en bajo del carro y monte en bus en bajo de la moto y monte en bus ¿sí? ya todo lo que le tenemos como aberración ¿cierto? todo lo que le tenemos como decir es que yo no puedo hacer esto vaya hágalo para que trascienda los esquemas ¿sí? porque el femenino de alguna manera como eh está acostumbrado es a recibir ¿cierto? el masculino es la provisión pero en el sexual yo integro femenino y masculino cuando yo desde mi femenino integro mi pobre y mi fuerza interior me unifico y cuando desde el masculino me dispongo a recibirme me unifico ¿sí? incluye entonces esa invitación a liberar junto a la manipulación y el enfoque en una perspectiva de yo mi mío mía en lugar de nosotros no este toda esa individualidad ¿sí? entonces vamos a ver la cara de reconocer en qué soy individual en qué me cuesta compartir un conocimiento una información una comunicación misma porque mire que por ejemplo muchas veces en las familias se dan conflictos por falta de comunicación se han dado cuenta cada uno por su lado haciendo lo que tiene que hacer pero no le cuenta al otro y finalmente es un equipo entonces hay que comprar servilletas pero entonces el otro se dio cuenta que había servilletas y la otra esa persona se dio cuenta que no había servilletas entonces no se ponen de acuerdo de dinero dicen como como yo compro las servilletas entonces llegan los dos con servilletas si llega primero uno con servilletas y luego la otra persona dice acá atrás pues para que si yo las compre pues para que no me dijo voy a falta de comunicación ya hice esto voy en esto he avanzado en esto una persona que tiene su calidad de esta chaca es individualista completo te hace las cosas y no cuenta con los demás ni tiene en cuenta los demás y cuando las tiene hechas tampoco las comparte desde la individualidad y desde la perspectiva yo mío mía se expresan en mí yo logré la meta en vez de logramos la meta por ejemplo este es el chakra de la creación tangible está en esta relación con el chakra es como hablábamos ahorita en este chakra se gestan los proyectos sueños y todo aquello que queremos lograr para para luego llevarlos al plano físico para materializarlos listo o sea que este proyecto de vida que hoy hicimos la bendición se va a estar puliendo hasta que lleguemos a chakra corona porque cuando llega a chakra corona es que realmente todos empiezan a manifestar si tengo relación con el femenino entonces vamos a reconocer como nos sentimos como mujeres este grupo que es solo mujeres como nos sentimos siendo mujeres si es si nos sentimos orgullosos de ser mujeres o por el contrario yo tenía una amiga me parecía una cosa súper especial ella decía es que es que ser mujer es lo peor y yo y yo creo que yo iba a ser hombre porque tengo bigote decía y es que para lo hombre todo es súper fácil es que yo me iría a llamar Mario entonces yo me iría a llamar y yo dije yo me iría a llamar Mario y yo pues era muy impresionante como es como no estaba feliz vea es que una mujer que no puede tener pero yo tengo muchos entonces yo iba a ser hombre yo soy una mujer de naturaleza y era así impresionante y era machorrito y todo claro claro entonces como nos sentimos nosotros con el hecho de ser mujeres si ya reconocemos a Dios a gente requeada nosotros nos sentimos femeninas orgullosas de esa sensualidad femenina cierto como nos sentimos en la relación con nuestra madre independientemente de lo que ese ser sea o sea que es un ser mala clase que es un ser amoroso que es un ser tierno que es un ser seco pero cuando tú piensas en tu mamá tú piensas como ay gracias es que me cago ocho menos que no es suficiente si o todavía lo recriminamos le la culpamos o le o le como se dice le cobramos lo que le salto darnos y la capacidad que nosotros tenemos de ser nuestra propia madre también es muy importante yo siempre hago este ejercicio y no me canso nunca de ponerlo yo voy a hacer el ejercicio de pensar en que tenemos un bebé recién nacido cómo es cuidar ese bebé recién nacido cuando uno va a salir por ejemplo entonces que le empaca la pañalera ropa de cambio los pañales suficientes el cambiador varias cobijas varios saquitos ya o cuando va a crecer entonces hay que empacarle la fruta que el refrigerio que ya cuando está más grandecito entonces hay que comprarle una capita por si llueve si cómo cuidamos un niño afuera y ahora vamos a hacer el ejercicio de devolvernos y cómo nos cuidamos a nosotros mismos entonces ya o tenemos una sombrillita porque si llueve sacamos la sombrillita ¿sí? entonces siempre llevamos una frutica o algo para nosotros porque no sabemos que tanto se retrasa el tiempo y tenemos hambre llevamos sopita de cambio tenemos un saquito o varios por cierto entonces me da mucho frío me acompaño si tengo sueño pues me escucho y me recuesto ¿sí? si estoy triste pues me abrazo me doy la oportunidad de llorar y me consuelo ¿cómo hacemos con un bebé? un bebé se cae o sea por la crema ay vengo ¿qué le pasó? véngale eso pitching pues nosotros mismos decimos que a nosotros porque no es ser nuestra propia madre ¿sí? pero ser nuestra propia madre también es decirle a ese bebé que va para la guardería que tiene miedo le dice tú lo puedes hacer lo vas a lograr tienes el poder ¿cierto? no falta la madre sobreprotectora cuando se vuelve con el niño pues para de la guardería y lo deja en la casa ¿cierto? pero vamos con una madre sana ¿si? entonces le dice tú puedes y dice cayó tranquilos curamos yo te abraz y vamos para adelante sigue jugando ¿si? entonces ¿cómo somos con nosotros en ese aspecto? cuando tenemos una caída una frustración o algo nos salió como queríamos nos abrazamos y decimos no pero podemos nos vamos a lograr vamos a buscar por otros lados ¿si? o por el contrato de su basura no se despara nada ¿cómo te digo? yo no sirvo ¿cómo somos nuestra propia madre? ¿cómo nos acompañamos a nosotros mismos? ¿cómo nos autoexigimos y nos impulsamos? porque muchas veces no es que es por amor que yo no hago esto por mí no es que si hay que hacerlo para que avances así cuesta lo vamos a hacer por ejemplo cuando una cuando un niño está aprendiendo a montar en bicicleta si se cae el uso de no yo no voy a volver a montar pues no es que yo no sirvo para esto solamente te he montado una vez tranquilo ¿qué es el agua? tú puedes vas a tener que ensayarlo miles de veces hasta que alcances la perfección hazlo ¿si? ¿qué hace? no lo haga cuando un bebé está enfermo le da la medicina así le se toma luca ¿si? estamos impulsándonos a darnos nuestra medicina ¿si? cuando un bebé cuando uno le da un remedio toca casi que cogerlo a la fuerza y lidárselo ¿cierto? con la jeringa con lo que sea aquella que que meteselo a la boca porque le vas a ver maluco pero eso es ser una madre en coherencia porque entonces si la vas ay no quiso recibir el arado mejor que te dé una convulsión de la febre ¿qué le hace? ¿qué es la incapacidad estamos de ser nuestra propia madre? de hacer lo que hay que hacer por nosotros para trascender un bloqueo físico emocional espiritual y escribir todo eso es a tenernos en cuenta y observar qué capacidad tenemos realmente de ser madres de nosotros mismos esa capacidad entonces de cuidarnos de alimentarnos de protegernos y siendo amorosos incondicionalmente con nosotros mismos este es el chakra que genera el cambio y a través de él florece la conciencia o sea que este mes va a ser de muchas transformaciones de muchos impulsos de muchos retos de mucho miedo de enfrentar pero también de tener la fuerza del impulso para llevarlo a cabo porque ser nuestra propia madre que es lo que es mejor para ti en el fondo de tu corazón tú lo sabes pero llega el ego y te dice no pues eso que amoroso va a ser eso que cuidarse va a ser eso que que enseñanza te va a dar si es hacer por ejemplo un impulso en nosotros mismos para exigirnos hacer lo que no queremos cierto pero si nos damos cuenta finalmente lo que no queremos es lo que me impulsa a trascender el ego y la mente y las propias limitaciones es como cuando uno le dice al hijo hágame el favor y recoja los platos y los lava ah tiene que llevar a cabo si entonces llega el ego y dice eso será muy agresivo no eso es muy amoroso porque le está enseñando a que lave unos platos a que se aprenda a ver por sí mismo si pero en vez de al afuera dice ay no que es tan agresivo es más agresivo no es enseñarle si es como que capacidad tenemos nosotros con nosotros mismos decir no es que lo vamos a hacer porque es lo que corresponde porque trascender esta prueba te va a llevar a esto y a lograr esto y abrir un camino así porque no no va a haber un impedimento desde el ego que impida nuevamente darle a la redundancia cumplir mi propósito mi plan divino mi proyecto de vida mi sueño lo que sea si vamos a escribir eso que capacidad tenemos y la no para nosotros y también porque también son los extremos hay veces que nos exageramos en el hacer y en el movimiento cierto entonces que capacidad tal vez decimos como no no vas a hacer tanto vas a parar porque a veces es parar cierto así como una vez se le dice ya no más no vamos a jugar más en el parque son las 7 de la noche y ya nos vamos a jugar no quiero si nos vamos a quedar quietos si la madre posee la salubrilla del equilibrio perfecto entonces dale recibir esa salubrilla a la pose de la madre si en el chakra sexual aprendemos que cuando no valoramos lo que tenemos la vida nos quita lo que necesitamos pero que no como un castillo pues sino como una oportunidad de aprender a valorar porque el chakra sexual conecta la valoración y dentro de esa valoración entonces la validación de nosotros mismos el amor propio el merecimiento es esa persona talida que tenéis me caen del arcángel juli aquí me la regales jajajaja esta hermosísima esta hermosa se tuvieron que grabar el pupumayo y Cuando no valoras lo que tienes, la vida te quita lo que necesitamos. Esto es estrechamente relacionado con la energía de la luna, que también es femenina y nos da la seguridad para confiar, soltarnos y fluir. ¿En qué nos estamos fluyendo en nuestra vida? Es una tarjeta. ¿En qué nos estamos fluyendo en nuestra vida? ¿Con qué no confiamos aún en una situación, una tarea que no nos animamos a llevar a cabo? ¿De qué estamos aferrados aún? ¿De un lugar, de una persona, de una historia, de una sensación? ¿Con qué me cuesta fluir? Este centro es fundamental porque en él se sustenta la vida misma. Este centro representa la integración de las polaridades energéticas que todos tenemos, sin importar la expresión física que elegamos tener. O sea, somos hombres, tenemos polaridad femenina y masculina. Somos hombres, tenemos igual polaridad femenina y masculina. En él se asientan tanto la energía sexual, que es el impulso de vida, de creación y de nutrición. La relación con cada uno de nuestros progenitores nos permite reconocer cómo es la relación de nuestro propio ser con cada una de estas polaridades. Pero algo, porque es que esto es como un arma de doble filo. La relación con nuestros padres, tú como que ya es con tu mamá, uy, súper vivo, me llevo el bebé. Como que ya es una súper bien, pero cuando vamos a ver es una relación desde el miedo. Cuando vamos a ver es una relación desde el deber. Cuando vamos a ver puede ser una relación desde la culpa. Cuando vamos a ver es una relación desde el remordimiento. Llevarnos bien con nuestros padres no implica que la relación sea perfecta. Implica que yo me sienta en paz con cada uno de ellos. ¿Sí? Miren que muchas veces también todo es una relación desde el miedo a perder a ese ser. Es decir, no, yo voy a ver a mi papá lo mejor que yo pueda y ahí voy a estar. Porque es que yo no sé cuánto tiempo me habrá ahí. Pues no, es que si se me muere yo, mejor dicho, me muero. Pero es una relación que te lleve muy bien. Esta relación no está sana. ¿Sí? Pero tampoco es como, ay no, es que yo me llevo súper mal con mi mamá. Entonces me voy a decir, no, la quiero ver. No. Estás en paz. Independientemente de la acción que haya que llevar a cabo. Entonces hay que sanarlo. Hay hinchaxa sexual. ¿Sí? Pero si yo digo que, no, mira, yo tengo en este momento a mi padre vivo. Y reconozco que él posee estas cualidades. Me encanta compartir con mi padre en esto, en esto y en esto. Me encanta ver a mi papá y compartir con él y llevar a cabo ciertas acciones. Tiene estas y estas y estas y estas de estos defectos. Pero no me conecto ni siquiera con él. Sino que cuando estamos compartiendo está bien. Y ya que en algún momento no va a estar. Y está bien. Y simplemente una relación con amor y gratitud con lo que él le está en capacidad de darme. Y con lo que yo estoy en capacidad de recibir. Y lo que él está en capacidad de recibir también. Y lo que yo estoy en capacidad de darle. Pero la relación no está sana cuando, por ejemplo, me dice que pues que mi papá tiene mucha plata. Y yo no estoy en necesidades. Y mi vida no podría ir y no me da porque esperas otra cosa. Disfrute lo que tiene. Estás en paz. Cuando uno es capaz de estar en paz con los padres, independientemente de las situaciones que se muestran afuera. Y por el solo hecho de ser los padres, los progenitores. En ese momento usted entra en gratitud. Y esa gratitud le da armonía. No espera nada. ¿Sí? Solo ahí si la relación estará en paz. No tiene por qué está llorando. No. Lloras, tranquila. No pasa nada. Pues la tarea es reconocer estén vivos o muertos nuestros padres como en mi relación con ellos. Con cada uno de ellos. Reconociendo pues que es que también nos han enseñado que es que los padres son todopoderosos, superiores. Y que dentro de una superioridad no tienen derecho a vivir experiencias. No tienen derecho a tener personalidades que a nosotros no nos gusten porque es el papá o la mamá y porque tienen que ser perfectos, ¿no? Así como son. En totalidad. Estoy en paz y me siento en gratitud en cada uno de ellos. Escogemos como madre a una mujer que nos permita reconocer cómo está nuestra energía femenina. Una energía que se asocia a la ternura, al calor, al estado de apertura. Entonces miren que al bebé, miren cómo nos hacemos víctimas tan fácil. ¿Es que usted por qué no le gusta abrazar? Ah, es que a mí no me ven ese ejemplo. En mi casa no se ha abrazado. Ay, pobrecito. Cero. Pues es que le dijiste a una mamá que no te abrazara porque te falta ternura, porque te falta calor humano, porque te falta apertura, porque te falta sensibilidad, porque te falta flexibilidad, porque te falta frugués. ¿Cierto? Ah, pero es que es una gente tan joven, es gente que es una de mis mamás, pues súper suaves, calurosas, con la apertura, pues en apertura, flexibles. Esas mamás están que vendonas. ¿Y por qué aún no ve las mamás tan planchas? Es que no es la mamá. Es el espejo de lo que en esencia eres. ¿Sí? Entonces vamos a reconocer qué nos ofrendó nuestra madre como un regalo y una oportunidad para vernos a través de ellas. ¿Qué capacidad de ternura tengo yo con los demás, de abrazar, de escuchar, de comprender? ¿Sí? ¿Qué capacidad de calor humano también poseo yo? ¿Sí? ¿Cuál es mi capacidad de sensibilidad frente a los demás, de ver a todos los seres con compasión? ¿La flexibilidad que se expone en mi ser a través de todo lo que vivo y expreso? Ay, yo soy muy flexible. ¿Sí? Y si tú puedes dormir lo mismo en una tabla que en un colchón y te da lo mismo. Ay, yo soy una tabla muy incómoda, yo soy muy agresivo. No soy muy agresivo, eso es falta de flexibilidad. Cuando tú estés contigo, siempre vas a estar bien. Pues yo me he dado cuenta que a los seres que les cuesta todo. Les cuesta vivir, les cuesta compartir, y les cuesta abrirse, abrirse como, dejar entrar a las personas a la vida. Y sí, que por ejemplo son seres que, que es como, hola, ¿qué mal? ¿Alguien? ¿Y cómo has pasado? No bien. Pero que me contaba de tu vida. ¿Todo bien? Bueno. Esos son seres que no tienen una apertura. ¿Sí? No tienen una capacidad de compartir. Pues sana a la madre. Entonces lo trascendiste. Entonces lo trascendiste. Pero es que te veo yo. Y ellos vinieron ahora a decirle a uno que quiere un amor. Ajá. Yo no recuerdo pequeños que le hicieron. Pues era un cuña muy amoroso. Ajá, ajá. Bueno, entonces mira que lo trascendiste. Es muy bonito. Ay, es cuando uno dice, pues si los papás no eran fríos, Lima, ¿por qué es amorosa? Pues porque se sanó internamente. Aprovechó el ejemplo y dijo, esto es de esa manerita más cálida. Y sanó un diente e integroso femenino. Ni tampoco tiene por qué no llevar la cara a todo el mundo. Porque es la apertura del femenino. Claro, porque es una apertura del recibir. Claro, claro. Esa es la apertura del ser. Bueno, eso es un proceso desde el femenino que trabajar. ¿Por qué sentirte separado de los demás? Es que en el chakra sexual se encuentra la unidad. Y si tú te encuentras en unidad, te sientes uno con todos. Entonces no hay diferencia en que te encuentres con una persona desconocida en la calle, puedas compartir. A que te encuentres con tu mejor amiga y puedas compartir. Hay diferencia. Un ser que está integrado y femenino tiene una capacidad de expresión de afecto y está receptivo a todo. Y desde lo que observa, pues puede estar abierto y decir como, ok, esto está chévere, me enseña esto. Elijo algo diferente, pero nunca cerrarse a la posibilidad de tener experiencias. Porque muchas veces hay unas exanaciones, por ejemplo. Uno puede estar en una fila, como dice Nati, llega una persona que nace brrrr, 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 y qué bonito. Y resulta que la persona limitaba la expresión ¿Para qué? Para liberarse. Fuiste una fuente de un canal para que tú se sanara. Mira, así es la vida. Pero si yo estoy cerrado a todo eso, pues me estoy limitando la posibilidad de encontrarme seres que puedan ser bendiciones para mi vida y de ser la bendición para otros seres. A mí me pasó, por ejemplo, así, ah, yo les conté cuando lo del veterinario. Si no hubiera sido, porque, cuando yo empecé a trabajar con lo de, con lo de acupuntura en los caballos y todo eso, si yo hubiera sido una persona cerrada, no le había permitido a la otra persona que me ha hablado y nunca hubiera sabido que era él y nunca hubiera podido aprender a través de él. ¿Sí? Lo médico es muy bonito porque esto no solamente es a través de la expresión de la palabra, sino la expresión de la energía. Estoy dando cuenta que hay seres que solo uno lo siente y uno ya es como una expresión de toda una acercada. Entonces, ¿para qué expresar una palabra? Y no intento recibir un ladrillo en la cara. ¿Cierto? Tranquila, yo no te estoy describiendo. Sino es como darnos cuenta que la esencia del ser no solo es a través de la expresión del físico, sino también de la energía, de la expresión corporal, todo eso lo da a la relación con la madre. ¿Sí? El padre representa a la persona masculina y se asocia la fuerza, la seguridad, el poder, el sentido de vitalidad e impulso y el manejo del tiempo y del dinero. Vamos a hacer entonces una evaluación en nuestra vida de qué tan fuertes nos sentimos durante la vida, qué tan seguros nos sentimos de vivir cualquier cosa que pueda llegar de la manera que llegue y con tanta certeza me siento de saber que lo que sea que llegue me voy a vivir y voy a aprender de eso y está bien, con fluidez. ¿Cómo está mi poder interno? El poder interno lo reconocemos porque si me siento capaz de yo puedo, yo puedo lograr esto, yo puedo hacer esto, yo puedo trascender esto, puedo sacar adelante, ese es el poder, puedo. el poder no es tan cual cual, no, y puedes ser capaz de el sentido de vitalidad que tan fuertes nos sentimos, que cuál es nuestro impulso para llevar adelante las cosas, que se resuagando, lo que hay, ¿qué hace? ¿sí? Así como hablábamos con los del retiro espiritual, súper hermosas, mujeres, o sea, les van a estar bien, pero las mujeres, tanto hay que aprender de ellas, aprenden mucho porque yo sé que estaban muy cansadas, durmiendo una vida diaria, pues tenían que estar muy cansados, incluso, hay que, hay que tomar agua, taco, ah, ok, ahí, tomamos, tomamos, hay que hacer esto, ok, ya sabemos que están desalando para eso, de niños, pues en una, o sea, cero, cero, es una actitud hermosa, cero, límite, o sea, es que estamos acá, claro, es que tenemos que aprovechar, ¿cierto? Incluso el último día, me mandaron un mensaje con Adri, que es que, que si puedes tener compasión con ellos, que es que están, mamados, y si no descansan, les va a ir muy mal en la toma de viaje, entonces yo les dije, sí, pues que descansen, tranquilos, pero yo voy a subir, y cuando subí, están haciendo la tarea, yo les dije, no van a descansar, no, es que reflexionamos mejor, y nosotros no venimos aquí a dormir, venimos a sanar, y vamos a hacer las cosas bien, no, es para mañana, lo que puedo hacer hoy, y se puso a hacer el trabajo, o sea, yo era impresionada, porque es mucha fuerza interna, es un masculino muy luminoso, también de entre ellos, y es que, pues incluso había una, por ejemplo, la última, el sábado, que tomaron 10 litros de agua, taco cada una, eso eran, siete cocadas, siete cocadas, de litro y medio cada uno, y eso era una por chacra, y había unos chacras, que los entraban en reversa, pues había una súper linda, pues la más pequeña, la más joven, porque grande de espíritu, lloraba, era llorando y tomando, llorando, llorando, y se la tomaba, o sea, ella, tenía la certeza, de que así le supiera maluco, así fuera fuerte, así estuviera, es maluquísima, ella se iba a sanar, y tenía ese amor propio, ese impulso, que capacidad, que impulso, teniendo nosotros, frente a la vida, de hacer lo que tengamos que hacer, con tal de, trascender un aspecto, en nuestra existencia, y para eso, es importante reconocer, cuáles son los bloqueos, en nuestra vida, lo que nos ha funcionado, tan chévere, y qué estamos haciendo, y qué impulso tenemos, de modificar eso, cómo manejamos el tiempo, se han dado cuenta, que el tiempo, les alcanza para todo, les rinde, se alcanza para todo, hay agilidad, esa determinación, hoy tengo que hacer esto, 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 listo, hasta que no lo termine, no, pues, hasta que, no lo haga, no descanso, pues, cierto, ese impulso, es determinación, sí, cuáles son los tres horas, que no les alcanza el tiempo, porque ese masculino, no está, posiblemente, muy desincitado, y cómo manejamos el dinero, sí, soy capaz de distribuirlo, fácil, o simplemente, me llega, después no supo, qué me lo gasté, todavía no pago nada, de lo que tenía, las responsabilidades, o simplemente, no soy capaz, de materializarlo, me quedo en un acero, pero luego, no concreto, y no materializo, ese dinero, ese recurso, me quedo ruineando, sufriendo, ay no, yo quiero ver esto, pero no puedo, sí, porque ahí donde está, el impulso, la vitalidad, la fuerza, el poder, cada uno entonces, está llamado a ser padre, y madre de sí mismo, vamos a hacer el ejercicio, de reconocer, qué tan padres, somos de nosotros mismos, cuál es la función del padre, sí, pero si tú ves, sí, pero, pues se va poniéndolo, en la práctica, un papá, ¿qué hace? un papá, ¿qué hace? Disciplina, es peor, ¿qué más? Guidad, impulso, ¿cómo? Exactamente, ¿qué tan papás somos con nosotros mismos? ¿qué tan capaces somos de decirnos, Jorge, pues, es que ya deja la pereza y levántate, haz lo que tienes que hacer, o te dejas hundir ahí, en la depresión, pues es una falta para el tema, ¿sí? Es que yo siento que no puedo, y ese palito le dice, claro que puedes, hazlo pues, saca las fuerzas, haz lo que tienes que hacer, no, no puedes hacer nada, si puedes, aprende, no me puedo pintar las tonas, claro que puedes, vamos a hallar la manera de que lo logres, y el papá se inventó una canción, o el papá luego le dice, te doy una chocolatina, 10,000 pesos y te aprende la tabla de 5, con 5 de todo lo aprendió, ¿cierto? Eso es el papá, lo ayuda a creer en sí mismo, ¿qué tan papás no llaman a nosotros mismos? No monta la disciplina, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tranquilo mi bea, y lo tira, ¿qué tan papás somos de nosotros mismos? no, no, papá lo tira, ¿qué hacen papá? Impulsa, acersa, ¿qué tan papás somos de nosotros? No, no tengo miedo, no, sí, sí, tienes razón, quédate esta atua, no, no, arranque, tú puedes, creo en ti, a ver, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, ¿sí? ¿qué tan papás somos de nosotros mismos? Dependiendo de cómo están estas energías desarrolladas e integradas en nuestro ser, las proyectamos en la relación con los otros, entonces ahí la tarea es mirar cómo es mi relación con los demás seres de la naturaleza, les exijo, les pido, estoy enojada con ellos porque me dan o me dejan de dar, o yo esperaría que me dieran diferente a lo que me están dando o que me dan de cierta manera, condiciono las relaciones, intento controlarlas, si las otras personas no son como yo quisiera que fueran, entonces las aniquilo de mi vida, o simplemente me dispongo a admirar lo que el otro es y sé que puedo compartir con seres una vez a la vez, y sé que puedo compartir con tus seres todos los días y sé que puedo compartir con tus seres una vez a la semana, ¿sí? ¿y cómo es mi sentir cuando una persona se aleja? ¿cómo me siento? ¿y cuándo se queda? ¿sí? ¿o cómo es mi capacidad de decir a otra persona amigas que no quiero ya más compartir contigo? ¿no tengo una idea que pensar con más de eso? porque esa es la relación con los demás me mando a comer al lado me mando al pez ¿me tienen por qué besar? esta sábado también manifiesta nuestra relación, visión y actitudes frente a los hijos ¿Qué pensamos de los viejos? El último ¿Cómo está la violación con los hijos, Natalia? Ay no Me encantan, lo sé Voy a tener 15 más Ay que rico Porque vamos a tener un buen comienzo Ay linduras Así o no Yo ni miro, vamos a ver Ay no Eso es muy bueno Ay se dice, esta no es la madre que nutre, es el padre que... Claro, porque tú cómo te ves, cómo te sientes en perspectiva con mi hijo, cómo te sentidías con mi hijo bueno no en todo exacto pero esa es la principal porque es que la creación más tangible ¿cuál es? ¿algo que viene de ti? eso es muy bueno ay es muy lindo ay si eso es hermoso usted no sabe lo que eso se siente cuando a usted le ponen así ay no ay no miren gente tienes que mirar la relación con la madre ¿en qué momento no te te da algún desequilibrio? no no porque es que no he hecho esto porque tú puedes decir que ella podría tener hijos pero el mismo no tenerlos es diferente es un equilibrio pero si tú dices como no 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 hay una negación tú puedes decir en esta existencia el hijo no tenerlos pero podría tenerlos me parece algo hermoso maravilloso pues es una expresión de este femenino integrado pues si me entiendo es pero el hijo en esta vida no tenerlos exacto exacto porque también esos hijos están relacionados con tu niño interior porque es que cuando tú tienes un hijo como te lo explico cuando tú tienes un hijo tú te pones al nivel de ese niño ¿si me entiendes? y vuelves a tu niñez ¿por qué tienes un hijo? como una oportunidad de recordar y retomar esa infancia y lo que representó para ti pues si tú no tienes solo tu niño interior entonces tú vas a decir no es que ese niño es lo peor no quiero enfrentarme cada vez una realidad de ser niño si fue lo peor no está mal está relacionado o sea el ser padre es el ser el ser la relación con los hijos está directamente conectada y sincronizada con lo que representa el niño interior porque es que nada es afuera ¿si lo entiende? nada es afuera así como mi madre no soy la víctima de los actos de mi madre sino que es la proyección de lo que yo internamente tengo y por eso yo la creía si no es mi padre sino sus actos sino es la proyección de mi padre interno lo que me está mostrando a través de ese espejo para que yo lo trascienda no es el hijo afuera es la proyección de tu hijo interno ¿cuál es el hijo interno? el niño interior ¿si? y si yo no estoy en paz con el niño interior entonces yo cuando voy a tener una armonía en mi proyecto sentido si es que el proyecto sentido se altera desde la concepción hasta los siete primeros años de vida que es donde está el niño interior o sea yo necesito sonar mi historia como niño ¿si? si la mayoría de pareja de abajo yo no estoy en paz porque es que soy responsable porque es que es difícil la parte social todo lo que se ve perdía valores es que no pero si cuando tú vas oye pero ¿por qué? ah porque es que yo no yo pues si voy a ser mamá entonces no quiero no voy a sacrificar mi carrera es una desconexión desde el compartir desde la nutrición desde la ternura pero es que es una lección claro pero por eso pero es que es un dolor pero eso representa un dolor de tu niñez es lo que tienes que entrar a mirar porque te mira que mucha gente dice no es que para no tener un hijo que le estoy cuidando en la empleada eso eso se puede ver como un acto de amor no es que yo no voy a tener hijos porque trabaja mucho sí porque no te sincronizadas y no te equilibras y trabajas medio tiempo entonces es un equilibrio o sea cuando hay un deseo profundo del ser no hay razón de la mente o del ego que te dé una explicación de por qué lo deseas es como cuando vos decís es que yo quiero un helado pero por qué quiero ser un helado yo no sé lo siento con el fondo de mi ser y nada va a ser que yo no me con este helado puedo hacer si nadie me dio arriba es lo mismo cuando tú tienes tu femenino tu chacra sexual integrado esa comprensión esa adicción y actitud frente a los hijos es inherente porque te lleva a sanar tu niño interno independientemente de cómo ha sido tu niñez si tu niñez fue súper difícil y seguramente me van a querer tejer hijos porque te va a padecer niño lo peor y yo te va a tener un niño en el mundo acá a sufrir mucho lo que la gente dice pero es ¿por qué? que se me hicieron a sufrir no entonces pero es lo mismo entonces entonces pero eso pues vos tenés que mirar si es que vos como niña interpretaste que tu mamá sufría mucho con vos yo reconozco yo reconozco que me cuesta pegar los tornados que voy lo que yo siento es que el mamá es dejar de llevar todas las cosas pero es el yo quiero estar claro yo y que lo que hablamos acá niño mío yo no es que ni siquiera tiene que tener una lección de decir es que yo si quiero soy mamá en esta vida no es la actitud y la visión frente a esos hijos y eso te da la clave para sanar la niñez porque puede ser que si hayas tenido por ejemplo pues con tu ejemplo no es algo concreto pero con tu ejemplo tú puedes decir como es que tu mamá te echó un cara toda la vida que ella se anuló y te dio todo a ti porque salieras adelante y dejó ella de vivir entonces tú te quedo exacto entonces mira pero es que tú no quieres dar porque ella te compartió un condicionamiento pero más allá del compartir el sentido de tu mamá es que ella te está mostrando cómo está herida tu niña interna y no es de esta existencia si tú elegiste una mamá que tuviera la concepción pues quién sabe tú no existen donde ves que habrás pedido ¿cierto? pero también no es es tu responsabilidad sanar esa niña interna quieras no tener hijos pues no pasa nada es que no es un requisito pues si usted no tiene un hijo nunca ni el alche que habéis o no pero es la visión y la actitud eso es lo que estamos diciendo no necesariamente tú tienes que ser mamá y deparir un hijo eso es simplemente lo que te estamos diciendo es el desequilibrio que tienes desde ese niño interna tan delido eso es por ejemplo ahí les hago el ejemplo con mi mamá como para que lo vean fuera de ustedes mi mamá no quería tener hijos para ella eso era lo peor ¿cierto? el karma pues ¿cierto? pero no estuvo ¿por qué? porque se nos iba a separar ¿sí? entonces ella prefirió tener hijos con tal de que el marido no la dejara pero eso es el proceso de ella ¿pero qué me vino a mostrar a mí? a mí no me importa el proceso de ella ya lo tendrá que solucionar no te veras el niño tú no tienes que importar el proceso de tu mamá tienes que importar el tuyo uno que a ti y uno que a todos no es el proceso es lo que eso me está mostrando ¿sí? un rechazo profundo desde antes de ser encarnada en este plano listo sana la línea interior porque entonces yo podría decir no es que yo no quiero pues tener hijos porque es que eso es lo peor mire uno sufre no yo ya lo sané ¿sí? lo que quiero que nos quede claro es que todos los procesos tienen un propósito sagrado no es al azar ¿sí? es la visión y la actitud frente a los padres las madres los hijos lo que determina y me manifiesta un nivel de equilibrio o desequilibrio ¿sí? pero no es afuera es adentro y aquí la tarea es mirar cómo me siento con mi niño interior cómo me recuerdo mi niñez cuánto sufrí cuánto amor me faltó cuánto afecto cuánta presencia cuánto contención cuánto cuidado que finalmente es un niño interior no es el desequilibrio del padre y la madre ¿sí? es muy muy importante tener eso claro porque es que miren ustedes pongan todas las razones por las cuales no quieren ser padres y van a decir no porque es que me aburro ¿cómo viste tú? algo así bueno ah sufriría mucho ¿y qué y qué representa la madre? bueno ya la termina el calor y el estado de apertura es que yo sé que eso se lo puede dar pero me sentiría obligada entonces no hay un estado de apertura o sea yo lo puedo hacer porque yo lo tengo porque yo puedo ser dulce yo lo sé pero lo que siento es que voy a tener que estar haciendo incluso si no quiero lo que vispe por eso entonces no hay entonces no hay entonces no hay un estado de apertura ahora lo que es entonces todo tiene un enteaje en la madre de mi padre es que si yo no quiero entonces no hay una sensibilidad ¿sí? o sea finalmente esa visión que tuve entre los hijos representa y la integración y la unidad entre mi femenino y mi masculino y mi padre y mi madre en torno eso también iría ligado que uno tampoco puede esperar que que lo den claro es que eso yo ya lo entendí claro porque también los amo independientemente es que ellos son groseros conmigo y me contestan con cinco piedras claro porque te sirve de tu experiencia en paz no sabes como cuando uno está cuidando una matica uno le da aguita uno le espera que salga una flor uno le da un acúmelo a ver que sale que pasa puede que se muera uno le dice no 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 te moriste te lo hago en la otra vida pero en la otra vida me quedaste viendo la fruta no no le da ¿sí? o es que usted tiene una mascotita un perrito un gatito lo que sea que tenga una tortuga o hamster lo que sea que tenga y usted le dice espero que me da feliz espero que me da orgullo no puedo me da fiar mal pero cuando vas usted se acabara con el tapete usted le da amor sea perro lo que sea se cago se cago de pelo de gaño pero usted no espera nada del perro pues usted no espera quien dio el perro y él con el desayuno quien sale corriendo el susto a ver que la bandeja se dio el perro ¿sí? es eso mismo es que la vida no se trata de recibir o esperar a cambio de sino de vivir la experiencia independientemente del resultado claro claro es vivir la experiencia misma por el solo hecho de poderlo experimentar mira por ejemplo tú con el bebé que te estoy desnudecara suerte la mamá puede ser que trae nuestros alimentos o sea si uno no maneja eso o el que te ríe porque todo no todo son los mismos que se levantan las dos el pañal el pechero entonces y no tiene que responder pero es que eso depende del nivel de integración de lo que estés viviendo porque son tus creaciones es tu nivel es tu equilibrio es como tú estés en capacidad de apertura de recibir pues yo te aseguro que Valentina pues es cuidada por los dos y yo te puedo decir pues que mi esposo machista si fue creado pero en este momento desde un nivel de equilibrio ella llora tope 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 ya devuelva a entrar el topero me traiga el pañal tu señor hay que comer el pañal ay va tráigalo pero también por ejemplo a mi lo que me pasó después de ese momento yo no quería tener más hijos porque realmente coche y muy machista que no es ayuda pero es cuestión de enseñarle por ejemplo y de sanarte en ti entonces yo lo que hice el día que tomé la decisión de que me iría a tener otro hijo se reen como si ya no me va a importar si me ha ido exactamente porque es vivir la experiencia independientemente de lo que vaya pasando a saber es como una mamá que quiere ser mamá a toda cosa y no puede pero ¿por qué quiere ser mamá? yo no sé yo quiero vivir la experiencia acá se puede decir no sé yo quiero vivir la experiencia pero es que mira que tengo un esposo maravilloso y perfecto que me va a dar eso el trabajo perfecto y me gané el baloto y pues ya tengo hasta la universidad paga tranquilo simplemente quiere vivir las cosas en paz a mamá o sea no hay una razón exactamente pero es muchas veces que no les corresponde que eligieron en una vida bueno pues eso no está existiendo entonces yo tengo una paciente que si no 20 de su fortuna me invito y tenemos un proceso de todo siempre las canarias se me lo dían no porque es que tú en otra vida tú quedaste de órfano y fuiste la mamá de 18 hermanos entonces ya en esta vida tú ya no necesitas ser mamá porque ya has vivido esa integración y ya ya has vivido y ya entonces me está bien lo que tú necesitas es darte a ti misma y aprender a ser tu propia mamá y cuidarte a ti misma hasta la vida contigo pero pues a María y menos en cómo se va a ser el plan vivo tan fuerte que o sea económicamente súper bien esa paciente súper bien y había mandado solicitud para adoptar y ser amiga pues es impresionante pero mire qué coelado pero qué visión tienes esa de frente a los hilos que es lo mejor pura apertura así no se va madre tiene un nivel de equilibrio suerte que en esta vida ya hace todo 18 hermanitos hijos ya en esta vida se va a relajar le costó le costó le costó aceptarlo pero ya entendió entonces ella elige expresar su potencial materno de otras maneras entonces ella ¿qué hago? tiene como siete perros pero ayuda a las amigas le ayuda a los niños a las amigas y así y es así feliz también podría tener una batería así es entonces es muy importante reconocer cuál es la visión y la actitud frente a los hijos son menos lentos pero también son lentos es una frecuencia apenas son seis pétalos sí es que espiado la integración del femenino al masculino es muy profundo total tranquilo a mí va a pasar también y he caminado mucho siempre hay procesos en los que nos podemos trascender mejorar avanzar el tema del proceso el objetivo no es llegar a la meta disfrutar este camino con conciencia ¿para qué estamos dejando esto? para con 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 hay no esto hay no patrón muchas casas solida que así voy a ser más plena porque seguro que tú no eres capaz de ser más plena de lo que eres ahora y en dos años va a haber mucho más plena de lo que sea en dos años en un año y así se trata de cada vez reintegrar con ti cada vez conocerte más si tú ves hace diez años no se parece nada a la pilar que doy ya no se parece ya esa pilar ya es otra es pilar yo lo he hecho por treinta veces y siempre tengo que trabajar más un hijo entonces no es solo un fruto biológico ¿cierto? puede ser cualquier ser con el cual asumimos una responsabilidad de inspirar un hijo puede ser el esposo porque tú puedes ser la mamá de un esposo ay que sano pero no ya 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 lo estetaste que bueno eso es lo que pienso cierto es asumir es una responsabilidad de inspirar acompañar nutrir y apoyar en su proceso hasta que este ser pueda subir una experiencia por sí mismo aunque los que quieren ser terapeutas son somos mamás y papás de todos esos seres ¿por qué no los está acompañando y no se vive el proceso con ellos con todos con unos más que otros como Natalia por ejemplo por tengo con Natalia yo me me yo me 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 Ya, 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 no se fascinan a ti, ¿sabes bien? Bueno, este es antes la integración de las dos polaridades energéticas como ya lo habíamos dicho. Cuando están en armonía se explena el poder creador para gestar, manifestar y materializar nuestros sueños, anhelos, deseos y proyectos. Así que este Chacante se considera un centro creador por naturaleza asociado a la abundancia. Y mientras más equilidad tenga este centro más abundante, más capacidad de materializar y manifestar nuestros sueños, deseos, anhelos y proyectos. Es a través de la energía de este centro que nosotros atraemos consciente o inconscientemente todo, absolutamente todo lo que tenemos. Las personas con las que compartimos nuestras experiencias, nuestras creaciones tangibles. Entonces aquí la tarea es reconocer de lo que hoy vivo, que creé conscientemente y que he creado inconscientemente. Y de eso que creé inconscientemente que no me gusta y de lo que creé conscientemente que no me gusta. Para poderlo trascender, como son las experiencias con las personas con las que comparten mi vida diaria. Nos enseña entonces también este Chacra que la sexualidad es un ritual sagrado y unión de la diferencia. Cuando nosotros comprendemos la sexualidad como algo sagrado, eso nos genera un impulso increíble y nos genera desbloqueos y avances muy significativos en el proceso. Por eso la sexualidad es tan delicada y no hay que estar ahí compartiendo como esa parte sexual con cualquiera, pues que venga, venga el de turno y que quede en un siguiente. Todo ese tema de infidelidad, la promiscuidad, la lujuria, todo eso desequilibra profundamente este Chacra sexual. Entonces cuando lo ves aquí, yo diría que pasa, lo conecto inmediatamente con el estado de escasez. ¿Sí? Y no es que entonces, ah, todo fue infiel y entonces ya me llegó, no, se va sumando y va generando el karma. ¿Cierto? Cuando tenemos un encuentro sexual con una persona recibimos la totalidad del karma de ese ser y de lo que ese ser ha recibido en karma de otras personas. ¿Sí? Es muy delicado. ¿Cierto? ¿Cómo puede un canal de esos contados? Ay, qué liberado, ya le voy a explicar que tú haz una tarea. Sí. Ah, porque tú no lo has escuchado como va a ser a Colombia. Ah, sí. Ah, no es que no lo has escuchado. No es que no lo has escuchado. No es que no lo has escuchado. ¿Qué? Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Es una tarea? sí, yo ahorita lo voy a explicar entonces es que todo se supo entonces tener los encuentros sexuales incluidos de la lujuria lo único que hace es llenar de larvas energéticas el campo agrícola de las personas ay no y cuando se llenan de larvas energéticas esos campos agrícola lo que ocurre es que la persona lo que le pasa es que se desconecta de su proyecto sentido y se desvía de lo que realmente tiene que hacer entonces la vida se vuelve monóloga se vuelve muy difícil y muchas personas incluso pueden entrar en estados profundos de depresión que no entienden por qué es toma lo tuyo, de ahí el dilema por ahí está entonces es muy importante tener esto con claridad porque sanar esta parte es como trascender el 50% del chakra sexual ¿cómo sanamos entonces los encuentros? toca hacer la lista de todas las personas con las que hemos compartido a nivel de sexualidad a cada persona entonces escribirle una carta expresándole lo mejor de la relación lo peor lo que representa el encuentro con esa persona lo que le agradece lo que te hubiera gustado que hubiera sido diferente lo que hoy recuerda si aún te duele o te cuesta o te molesta o te genera algún malestar o indisposición y luego al final se escribe tu energía no me pertenece mi energía no te pertenece solo comparto en luz y amor como se comparte sexualmente se generan unos hilos de conexión donde las personas se siguen alimentando energéticamente el uno con el otro entonces esos hilos hay que cortarlos porque realmente hasta que no se corten esos hilos esa relación no termina solo comparto en luz y amor entonces después de escribir esa frase lo que hacemos es toda la energía que tienes mía retorna a mí purificada como energía de impulso de sanación de luz de abundancia equilibrio no o sea tu energía no me pertenece mi energía no te pertenece solo comparto en luz y amor toda la energía que tienes mía retorna a mí purificada ¿eso también? sí como energía de impulso de sanación de transmutación de abundancia bueno es lo que cada uno quiera que le llegue esa energía ¿cierto? y toda la energía que tengo tuya retorna a ti purificada como el impulso que tu ser necesite porque no sabemos que me interesa eso es cierto retorna a ti purificada eso lo estamos lo hacemos es como con los ojitos cerrados pues primero se escribe la carta todo eso y luego pues hacemos como una meditación donde cerramos los ojitos y visualizamos como se cortan esos hilos ya luego cuando veamos Arcángel Miguel les voy a enseñar a cortar hilos y a liberar cadenas que son muy apropiadas para este trabajo y purificada en la energía que tu ser necesite para ser mejor y pues ya todo el día que tuve y todo el día que tuve y todo el día que tuve y todo el día que tuve retorna a mi purificada se puede hacer la verdad es que mientras sale la pareja los hilos van a estar conectados claro yo he dictado un paquete de amor de la gemela hace un paquete uno se vuelve a esa forma por nosotros y le traemos a una forma de ir lo que estamos haciendo sembrales es muy bonito lo que ya lo he visto es muy duro el mío con 10 minutos sin celular ya se está ofreciendo entonces pero tranquilo que yo termino lo que estamos claro eso hay que hacerlo por cada uno por cada uno y espérese es mejor tomar agua de tabaco así que espere tranquila y cada carta es el relevo durante 21 días por persona lo siento así me enseñaron ellos así yo transmito un paquete de rama uno después del otro 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 mira allá si vale ya lo puedo tejer si vale las cosas otra vez ay no que es helado entonces otra abundancia pues el otro no es no bueno yo le he echado para darle peluche en ese momento No. No importa. No importa lo que pueda recordar, 10 minutos y lo que pueda. No te funciona, no te toca hacerlo uno por uno, uno por uno porque hay que agradecerle a todo lo que aprendió, lo que le dejó, lo que recuerda Y algunos cargos uno por uno, a veces de que tú te hagas un cerramiento antes, de que antes del acto tú le digas tu hija no me pertenece, mi hija no te pertenece, yo comparto el luz y amor, todos tus karmas te quedan fuera de mí, todos mis karmas no te los entrego Si no lo hiciste así, no Ay no, no tengo eso, esto es que era delicado, es que puedo venir a la siguiente clase, pero en el siguiente curso del otro año Bueno, si vamos a hacerlo de esa manera, durante 21 días por persona, si a ustedes se licencian a 10 días 5, 10, 15, 20 por día, ya mirarán Listo, pues cada día leen la carta completa y cuando terminan visualizan como cortan el lazo y listo, así por 21 días Cuando terminan los 21 días de esa persona lo queman con un velón violeta, esa hojita O las 10 hojas que le llaman en el día, o no sé Listo El orgasmo representa O sea, el orgasmo es el momento del ser humano en el cual todos los chakras están unificados sin apertura ¿Eso qué quiere decir? Que es como el regalo que Dios nos da para decirnos, cuando ustedes se iluminen, se van a sentir así todo el tiempo Es un proceso demasiado, demasiado sagrado, demasiado profundo Incluso hay corrientes que ponen una intención y un propósito antes de ese encuentro sexual Y como en ese momento se genera toda la amplificación y los chakras se unifican y se abren y no hay ni un solo bloqueo Pueden crear lo que sea, o sea, ustedes pueden decir, bueno en este momento vamos a crear abundancia emocional Y en ese instante, o sea, el impulso que le dan a eso es impresionante Es el camino, el reencuentro con la unidad, con la esencia a través del otro Hay que tenerle un propósito, si se quiere hacer de manera consciente Claro, si tú le invitas Que eso es un proceso de ir aprendiendo juntos Y como de menos ya no es la mejor que la rechera pues, sino porque de verdad Si o sea, estás muy arrecho, listo, entonces pagamos esta rechera con conciencia Que vamos a proyectar Ok, ya vamos a proyectar esto Ok, que bien, ahora sí A lo que vinimos Si, pero hacerlo con mucha conciencia y de verdad un acto de amor De profunda reverencia al otro porque te está compartiendo El 50% de lo que necesitas para completarte a ti misma Y si el esposo de todas maneras también trae todas esas barbas viejas Entonces tú, por eso ya te deseas y dices, tu energía no me pertenece Y mi energía no se pertenece No, solo comparten luz y amor Es muy, muy delicada y muchas veces los seres, miren, hay seres que cuando manejan muy mal esta energía Y con tanta lujuria, creo que la prueba más dura es la escasez Les toca abrir una escasez brutal Porque parte de esa lujuria también se asocia al dinero No como una energía sagrada, sino que es que como tengo dinero, tengo el poder, para Entonces le dicen, ah, entonces necesitas sanar la lujuria Y entonces ven, te ponemos en cero para que te desintoxiques de eso y puedas elevar tu energía y te puedas limpiar Es la energía antes que nuestro ser, lo vivifica, nos da impulso y fuerza para ascender Es una energía creadora, unificadora, que nos permite complementarnos con otros seres Es una fuerza natural que necesitamos aprender a canalizar Y lo a reprimir o negar Entonces vamos a mirar Qué tan fácil para nosotros es como tener un encuentro de amor A nivel de la sexualidad O qué tan difícil Porque, o sea, tanto el exceso como el defecto es un desequilibrio Tiene que ser el equilibrio perfecto O sea, no, es que cuando voy a tener un encuentro Yo me preparo, me siento en paz, estoy en armonía, me dispongo Comprendo qué delicio, porque esto va a ser la oportunidad para avanzar Si, o digo, no, pues me toca, porque pues esto me va aquí y ya me va repacando Si ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? No, 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 no lo he echado No, no doy Y dices que, bueno mi amor, ya estás tú, para que ahora vengas y nos habillemos. No entendiste. ¿Vas a conseguirlo? Acá te espero para apoyarte tu tarea. Debes saber, es tu tarea. Te gusta quedando grabada. No solamente entonces la base de la procreación, como era antes que las abuelas no sentían, sino que llegaban y le pudo en el cuquito y ya quedó en embarazo, ¿cierto? Ya dejó la codija. Sino que también es una energía que permite todo el proceso creativo a cualquier nivel. Cuando el acto sexual es llevado a cabo con un ser amado, y cuando es visto más allá del placer físico que genera, es entendido como una fusión de almas. Cuando las almas se fusionan, se enseñan. Eso trae armonía, trae luz. Es el ritual de mayor poder de magia que existe. Sí, es porque es realmente fundirse en unidad. ¿Sí? Permitiendo incluso entonces alinear los chakras, proyectar cualquier cosa que se debe y se conecte con un propósito. Incluso ayuda a limpiar los chakras, a potenciarlos y a zamar. Esto ya lo hablamos que lo del orgasmo y las culpas kármicas representa la energía entre los 8 y los 14 años, en la cual se busca un control sobre las decisiones y el destino a través de la red del día, sin o con causa. El primer chakra va entre los 0 y los 7 años, ¿cierto? Todos los chakras funcionan por 7 años. Entonces el primer chakra va entre los 0 y los 7 años, por eso cuando los niños tienen 7 años, se les empiezan a caer los dientes de leche, porque ya realmente encarnaron en el planeta. Y antes de los 8 a los 14, representa todo el desarrollo del chakra sexual. Y por eso es que los seres se vuelven rebeldes. Es una etapa muy especial, porque los niños no saben por qué están siendo rebeldes y porque se dan cuenta, de los 0 a los 7 años el mundo es mágico. De los 8 a los 14 el mundo es real. Se dan cuenta de que hay cosas que no les guste, que suceden en la vida, y que hay que vivirlas y enfrentarlas, ¿sí? Entonces ellos se ponen rebeldes porque no les gusta que el mundo es real. Ya empiezan a adquirir responsabilidades, entonces ya no es mágico, porque ya todo no es obra y arte de magia. Entonces aquí es donde es muy delicado, hay que saber guiar a estos niños, porque si no se guían bien, cuando entran a la adolescencia, que es de los 14 a los 21 el fuego les estalla y se pierde. De hecho, a 14 hay que manejarles muy bien las emociones, enseñarles mucho su amor propio, el autocuidado, sin ayudarles a canalizar esa energía, entonces a través de la piscina, por ejemplo, el agua. Cuando está muy desarrollado y equilibrado, la persona se manifiesta un gran femenino, de mucha sensibilidad, suave, blanda, flexil, amorosa, fluida, nutridora, una energía tierna y adaptable, y tiene una excelente relación entre su cuerpo y la sexualidad. Acá la tarea también hay que mirarse, cómo se sienten con su cuerpo, si les gusta el dedo del pie o si no les gusta, o qué parte de su cuerpo no les gusta, cómo se sienten a nivel de la sexualidad, si tienen pena de desnudarse, si tiene pena que me vean, con luz apagada, luz prendida, con bajo la cobija, con cinco hijas, que se va expresando. La persona está conectada con su poder femenino y maternal a todo nivel, integrándole su fuerza masculina y paternal, manifiesta amor hacia sí mismo y hacia los demás, profundo desapego, entonces permite que el otro se vea y no se va a enojar porque el otro quiso ser, quiso estar o se quiso ver. Comprensión y fuerza de voluntad, y cuando está armónico la persona se torna muy creativa, logrando plasmar sus fantasías en la realidad, creando gran prosperidad y abundancia, genera relaciones armónicas y placenteras. Pero generar relaciones armónicas y placenteras no implica que todo se vea como color de rosa, sino que tenga la posibilidad de ver al otro y disfrutar de lo que también el otro sea, no solamente en la pareja, sino en los compañeros de trabajo, los hijos, la familia, la relación consigo mismo. Porque a veces entramos en una idealización que es un desequilibrio de charla mental, que decimos como, ay, no, es que me hubiera perfecta sería, que no hubiera conflictos, que no hubiera contradicciones, que no pasará esto, no, nunca lo vas a vivir. La diferencia está en la capacidad que tú tengas de disfrutar todo cuanto llegue. ¿Cierto? Porque esa hipersensibilidad de que el otro se enojó, y yo me sentí más porque el otro se enojó, lo que hace es mostrar un desequilibrio. En este chakra y que finalmente, pues, yo también puedo aprender del otro y gozármelo si me toca, porque en su expresión no ocurrió cualquier cosa. ¿Cierto? Entonces, ese chakra equilibrado nos permite tener ese desapego de esperar que el otro sea, como yo quiero que sea, se exprese, como yo quiero que se exprese, sea en expresión de amor, palabra y manifestación, como yo esperaría que es lo normal, ¿no? Cuando ese chakra está equilibrado, o sea, pues, así es. Y no te lo tengo a personal. Entonces, ¿han dado cuenta que eso me hizo quedar mal? Esa palabra viene de un desequilibrio del chakra, del chakra sexual. Porque cree que el otro aplauso, pues, no es su responsabilidad. Y que si dijo algo de las otras personas no estuvieron de acuerdo, entonces, me hizo quedar mal. El hijo me hizo quedar mal, el esposo me hizo quedar mal. Y miren que muchos conflictos a nivel de pareja, pues, que me ha pasado cuando, cuando hago terapia de pareja. Si es que me hace quedar súper mal, es súper mala clase con las personas que yo quiero y que yo conozco, yo creo que tiene que ver. Si quieres ser mala clase, que se diga su personalidad, no pasa nada. Pero el otro se lo toma personal. Ay, no, 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 con mi amiga, ¿no? Si se quiere ser mala cara, no pasa nada, es una forma. Para mi libro, ¿andés compartir? Ay, es que es malvineado y dice tal cosa, tal otra. Diga. Yo no estoy preocupado por decirte de mí lo que es de mi corazón, salgo de la manera más coherente con el mundo o compromete por el otro. ¿Sí? Es que el hijo de su... Ay, qué bueno, qué bueno para decir. Me empieza a decir. Sí, está. Sí. ¿Y qué te parece? Nada. De este chacra viene el no tomarse a personal. Las cosas. Está por la persona que se ha conectado con su poder femenino y maternal a todo nivel. Integra entonces... Esto ya lo vimos. Cuando está aquí mirado a portabilidad para asumir la responsabilidad de nuestra vida, tener iniciativa, saber tomar decisiones y riesgos, ser independiente tanto física como económicamente, rechazar todo lo que nos pueda hacer daño. Pero lo que es de rechazar todo lo que nos pueda hacer daño es conectar desde el ser, no desde luego. Porque es que hay una brecha muy cerquita y muy fácil. Por ejemplo, cuando uno llega y le quita el cuchillo al hijo que tiene un año y se puso a llorar y luego le pongo la queja al papá porque la mamá le hizo daño porque la hizo llorar. Es una estructura de la mente, del ego, porque su ser sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces aquí es importante reconocer qué es lo que nos hace daño pero en la alineación con el ser y nos hace daño no empoderarnos, no asumir nuestra responsabilidad con la vida, no tener iniciativa para sacar adelante mis proyectos, no tomar decisiones y asumir riesgos para hacer y manifestar lo que deseo. ¿Sí? Ser, volverme dependiente física o económicamente. Eso puede hacerme daño. Vamos a reconocer entonces qué en qué nos hacemos daño nosotros mismos a través del limitando la experiencia de vida y qué reconocemos del exterior que nos hace daño cuando nos tomamos a personal los actos de los demás. Pero también entonces, por ejemplo, la ciudad me hace daño porque energéticamente me cansa o sea, profundamente. Estoy listo, yo elijo irme para otro lugar. Pero resulta que en este momento yo he intentado todas las maneras para no estar en la ciudad y debo estar en la ciudad porque entonces lo que me corresponde lo voy a vivir en amor en apertura pero voy a seguir haciendo por mí lo que no me voy a necesitar para vivir en el campo. Miren que son como muy sutiles también reconocer en qué me estoy haciendo a través del no asumir la responsabilidad de mi vida a través de no poder tomar la iniciativa a través de no ser capaz de tomar decisiones y asumir riesgos cuando estás ya que estás equilibrado nos permite asumir nuestro autocuidado protegernos física emocionalmente establecer límites saludables canalizar y encauzar nuestros impulsos deseos sexuales y creativos ser consciente de nuestras emociones aumentar nuestros peores de intuición y conexión con nuestro propio ser nos permite aumentar nuestra generosidad empezando por nosotros mismos equilibrado el dar y el recibir donde está muy desarrollado entonces es un ser que tiene gran amor propio tiene la claridad de lo que da para su vida es una persona que está completamente conectada con sus sueños deseos y anhelos y con toda la fuerza para sacarlos adelante y manifestarlos es un ser fértil y productivo no solamente a nivel económico y si es hombre entonces integra la sexualidad con amor dulzura con la ternura y si es mujer integra la sexualidad con placer y como una energía impulsadora esto ya cuando está poco desarrollado desequilibrado o desequilibrado por hiperactividad la energía es desbordada y no se canaliza la persona se manifiesta hedonista celosa malgeniada o de genio cambiante seres muy volubles despreocupados por los deseos sexuales y fantasías tiende tiende a ser excesivamente preocupada adicta a las sensaciones de placer como la comida el sexo el alcohol y otras sustancias y lujos materiales cuando hay poca energía en este centro la persona es sexualmente inhibida y inmadura preferiría nunca jamás en la vida tener un encuentro sexual a veces sexualmente disfuncional reprimida contenida emocionalmente distante y carente de habilidad para establecer relaciones satisfactorias a todo nivel eso va con las demás personas pues trabajo la familia los amigos no puede establecer esas relaciones es incapaz de entregarse a compartir con los otros si no se permite disfrutar se reprime el derecho al placer esta energía disminuida en pobreza la sensualidad y produce incapacidad para disfrutar lo simple y natural de la vida los placeres simples de la vida otros síntomas de la energía disminuida la timidez la culpabilidad el resentimiento la hipersensibilidad son como un merengue los desequilibrios energéticos en este chakra son muy muy comunes en la pubertad cierto ahí cuando uno de estos tiene 8 años y hasta 14 y está muy desequilibrado así es normal está en pleno en todo el chakra cierto pero ya en adelante se supone que tendría que tener un nivel equilibrado cuando por ejemplo los cambios hormonales se expresan en una edad que no es pues que no es como la la que es coherente entonces es porque hay un desequilibrio a nivel del chakra sexual es el tiempo entonces en la pubertad donde se da el despertar de la energía sexual que puede ocasionar confusión e inseguridad especialmente cuando hace falta la caricia corporal y el afecto reconfortante entonces este chakra se nivela también no se equilibra a través de la caricia del afecto esto puede ayudar a las personas inapropiadas de la energía sexual natural que se manifieste con impulso reprimido a través de una preocupación excesiva por la sexualidad y las fantasías sexuales cuando a una persona le faltó entre los 8 y los 14 años abrazos y caricias y presencia entonces las personas se vuelven necesitadas de no sé necesitan exceso de sexualidad para poder tratar de cubrir y eso que les faltó obviamente no se ha acudido de esa manera pero es lo que desde el inconsciente ocurre como una alerta de que necesita sanar su niño interior en esa época cuando sucede su potencial natural creativo de sexualidad permanece subdesarrollado y la expresión sexual será limitada las actitudes del sexo opuesto o la pareja sexual deseada serán ambivalentes o inseguras todo esto es de desequilibrio entonces son los seres que están siempre descontentos con la pareja que tienen entonces quisieran buscar afuera no reconocen a la persona que realmente necesitan o corresponde para su proceso entonces nunca se sienten a gusto y nunca se sienten plenos y entonces son seres que no pueden establecer una relación de pareja cierto e incluso son seres que en en el futuro pues pueden tener ese desequilibrio perdura pueden tener una condición de abusadores si tienden a abusar porque entonces conectan ese placer al dolor incluso los seres que son muy prohibidos no hagas esto no hagas esto no hagas esto no hagas esto en algún equilibrio energético tan profundo que luego creen que la sexualidad es mala pero luego por defecto se suprimen y luego por exceso tienen que nivelarse y ocurren incluso hasta las adicciones la supresión del placer entonces crea un estado carencial de desnutrición energética que puede llevar incluso a estados depresivos enfermedad y muerte que era lo que hablábamos al principio ¿cierto? cuando está desequilibriado bloqueado genera relaciones agresivas inarmónicas de mucho conflicto son personas muy desequilibriadas emocionalmente con celos ansiedad frustración miedos sentimientos de abandono desprotección que el otro no me da lo que necesito esperando que el otro llene los vacíos afectivos son seres con poco amor propio generalmente puede ser muy baja autoestima e inseguridad y como un mal comúnmente manifiesta entre una actitud de sumisión y desconexión con su propio deseo tener relaciones difíciles y dolorosas con algunos de los progenitores especialmente el del sexo opuesto no se cuidan a sí mismos suelen renunciar a la maternidad o del dolor y en el caso en el que tengan hijos suelen asumir relaciones de mucha carga kármica porque renuncian a sí mismos y a sus deseos y se vuelven distantes y poco afectuosos con esos seres bueno los dos órdenes psicológicos que más se expresan y se asocian a este chaca entonces son las adicciones las disfunciones sexuales inhibiciones perversiones impotencia exhibicionismo superficialidad falsedad pesimismo ansiedad tendencias suicidas y destructivas como cuáles fumar consumir drogas ¿sí? celos en vida resentimiento falta de rumbo relaciones superficiales enarmónicas vergüenza respecto al cuerpo y la sexualidad comportamientos irresponsables inmadurez emocional o sexual prolongada problemas en el manejo del dinero y del tiempo y el control de los asuntos propios a nivel físico entonces se asocia con las glándulas sexuales y el sistema reproductor no solo a nivel sexual sino también a nivel de la reproducción celular las glándulas entonces son los ovarios los testículos el útero las trocas de falo los senos los genitales tanto en el hombro como en la mujer y la próstata el decreto entonces para este chat es yo ahora estoy accediendo yo ahora estoy accediendo e integrando el poder de pasión con el espíritu como mi director mi deseo será crear alegría paz y prosperidad para disfrutar y compartir pero tú si lo montaste pero yo no te voy a dar ahorita mismo me tengo un frío como a mí me acabo de empezar el arcángel se acompañó el chakra sexual de la primera octava se llama Uriel este arcángel se comparte para los dos chakras ya cuando estemos más avanzaditos que hagamos los arcángeles de octavas superiores vamos a ver que el arcángel que le acompaña es Mikael que es el arcángel que sana la capacidad creadora ¿cierto? pero ese es de una octava superior y se ve en el nivel 2 ¿qué le dais? una y media ah pasó el rápido el tiempo súper rápido yo pensé que entrar a las 11 bueno entonces vamos a hacer el ejercicio de hacer las tareas de empezar a hacer las tareas vamos a almorzar primero y hacer el ejercicio de hacer las tareas porque en este chakra como se sana femenino y masculino por eso tenían la tarea del árbol de la vida para hoy ¿cierto? pues como no lo hicieron vamos a apreciar a hacer la tarea para hacer un ritual de impulso ¿sí? y que la otra clase si podamos hacer el ritual del árbol genealógico ¿listo? ¿ya se llama que estábamos a trabajar las tareas de hoy? sí vamos sí pueden empezar a ver las cartas todo eso después del almuerzo pues esta es tu casa es que el mío sale que irá por defectos bueno entonces almorzar allí allí en en el sol así sacamos los manteles de prismic y lo vamos haciendo y lo vamos a hacer así ya la por defectos y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer siempre que nos salió o y lo vamos a hacer Gracias por ver el video.